Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren Le daremos tiempo al tiempo, nos dirá que sucede A ver si esto se muere, aunque no quiero la vida, así es de vivir Bueno jóvenes, ya dejen de tragar y hagamos Tres, dos, uno, acción, espérame, cojo la última papita y ya Ya, ya voy, la última papá Ya, ya viene a aparecer, ya Le pica por salir Vamos a la doble y no Ya, ya Ya, ya ¿Cómo están? Espero estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Cabe aclarar que él es una persona muy tranquila, así Sí, demasiado Bueno pues a mí me gusta El verde claro El verde mierda El verde mierda Grossero Ya, estoy lista Me arde mis ojos También tiene arde, me echaste mucho en los ojos Pues es que nos abres Ah, él es Rodolfo Les presentamos al rey Él es rey Rodolfo heloso, no al rey Heloso Hola Tosco, eres un tosco Después de esto Continúa Ya Espérate, no Espérate, no ¿Qué? Bueno, bueno, habla, habla Bueno, ¿qué hicimos la primera vez que Ana se unió con nosotros? No me acuerdo, bueno, esa no me la sé Entonces eso cancela Esa se cancela Es que no me acordaba Y Jacobo andaba molestando Que se pusieras a ver una película erótica No, no fue una película erótica ¿El qué? El despertar sexual de Gabriela Ay, ¿no se acuerdan? Pues yo sé que era de tres manes que violaban a una vieja Y pues en ese momento estábamos Jacobo, el chapas y tú Y yo era la única mujer Entonces decían que no Pero bueno, es que no me acuerdo Ay, no puedo No sé Es de pregunta y ni sabe la respuesta ¿Has visto un cosito de Robes? ¿Cómo hay que decir? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Two hours like that No Ah, pregúntense la última cosa Que no sé qué preguntar ¿Preguntar de usted? Es que no sé qué preguntar Bueno, entonces algo en el grupo no, algo que los dos deberíamos hacer Bueno, ¿y si se pegan de a una de estas cosas? No No Bueno, ya, esto fue un empate Gracias por el video Espero que les haya gustado Todo lo mando Cuando les gustó hacerlo Bueno A ver Ya, esto es un empate Sí, yo creo que esto es el que... No, Fana, Fana Yo quiero ganar, yo quiero ganar Fana, su madre pregunta, hombre Ya vamos tres horas y no dice la pregunta ¿Cómo fue la primera paja? No y esto siente Si es una serie Si es una serie Es encantado Es que no sé qué pregunta Es que si pregunto las cosas Me voy a favor de uno Y si pregunto las cosas Me voy a favor de otra Así que no sé Entonces ¿Entonces? Dale, dale, chalo, sí Echalo, chalo, behelda ¿ slash? Bueno Eh de Javier intentando verla por la verdad. Ya habla, saben que eso no va a salir, ¿no? ¿Saben que por favor? ¡Hombre! Yo creo que se va a llenar la memoria. Es que no sé qué preguntar. Ay, es un chico jodido. Necesita que lo juicie. ¿Con quién me quedo? Con... Siguiente pregunta. Vean, se te está deshaciendo esto, parece forcha. Pregunta pues. Preguntemos. Ana, te arreglo. Contigo. No. No me lo creo. Tienes una carta. Eres un mal youtuber. ¿A qué reciben esa carta? Se decía, con cariño, yo. No, pero antes de eso te había regalado otra. Qué huevaje. Eres un maldito, no te vuelvas a dar más. Me gustará. Bueno. Es buena, hombre. Hola, ¿todo esto no parece? La primera vez que cocinamos, ¿qué cosa? Pasta. Todo es pasta. Todo es pasta. Todo es pasta. Sí, o sea... Esa no era la maldita. Eres un tonto, esa no era la pregunta. No la respondí primero. Bueno amigos, eso fue todo por el día. No, no, no. Aquí están molestando ellos. Espero les haya gustado. Y si les gustó denle like y suscríbanse al canal. Sí, hola, ya me enojé. Ya me enojé. Es que esto es más de asuntos con... ¿Si piensan cuadrarse con este tipo? No se cuadren. Le opino que... No se cuadren, no se cuadren o terminan lesbias. No se cuadren. Ya, bueno, en fin... ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Qué quieres que te hizo? Yo también me quedo despedir que también salió. Mi hijo sale cortado. Contragane, gracias a... Ella lo escuchó bien. Se confundió. Se confundía. Y... Bueno... Fuck, 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 fuck. ¿Eh? ¿Aló? ¿Quién matará? ¿Quién tiene que comprar? ¿En nada? ¿En el Sebastián? ¿En la cuenta del barqueadero? ¿Se ha dado cuenta? ¿Aló? Sí, la cuenta del barqueadero del Sebastián. ¿Se ha dado cuenta? Por atrás, casi. Eso, por ahí. Eso. Ahí, en la cuadra de... Negra. ¡No, venía! Y anota este. L-I... No, negra y otra. Que es L-I... ¿Qué? C-I-A-N. C-I-A-N. ¿Eres del papelito? C... 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 I... A... N. Bueno, chao. Confundió. Y dio mala respuesta. Al final. Aló. Espera. Jajaja. Bueno, hasta luego, gente. Aquí está.